Educación digital desde la familia. Bienvenidos. Nuestra problemática se centra en la pregunta ¿Cómo implementar una educación digital para el hogar que permita preparar a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes con espíritu crítico desarrollando competencias del siglo XXI? ¿Cómo implementar una educación digital para el hogar que permita preparar a los niños? ¿Cómo implementar una educación digital para el hogar que permita preparar a los niños? que tiene cuatro etapas, comenzando con la aplicación de una encuesta, luego el análisis detallado de esas encuestas, luego tendremos un diseño de estrategias pedagógicas para implementarla finalmente en la comunidad. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.